Vamos a hablar de un tema, yo lo adelanté y vos me escuchaste en el avance, que tiene que ver con... En realidad el disparador es el día mundial de la lucha contra el trabajo infantil, pero nosotros tenemos que hablar de lo que le pasa a los niños y de lo que los niños merecen hacer cuando son niños. Creo que pasa por ahí, ¿no? Sí, el 12 de junio fue el día internacional. Lo que pasa es que uno cuando habla de la lucha o la erradicación del trabajo infantil habla de cuestiones que son gravísimas, ¿sí? Cuestiones que están vinculadas con el trabajo esclavo. Con la red que hay. Exactamente. E incluso con trabajos que están vinculados con el abuso sexual también. Claro. La trata de blancas y demás. Que si bien es cierto que hay organizaciones, la OIT, y creo que en los países que están asociados, cada provincia tiene también su organización para prevenir y para erradicar, lo que nosotros no vemos es lo que vos planteabas con claridad en el avance, digamos. Todo aquello que está vinculado con el trabajo infantil y que está naturalizado como parte de una estrategia familiar, ¿sí? Parte de una estrategia familiar en la cual los chicos, en lugar de colaborar en la medida en que van creciendo con algunas tareas, adquieren responsabilidades en edades muy tempranas. Exacto. Exacto. Que eso no está remunerado, o sea, la parte intrafamiliar. No, claro. No está remunerado, no está mal visto a nivel social, pero por ahí tiene una carga. Sí, igualmente aunque sea remunerado el trabajo al ser niños, no deberían hacerlo. No, no, por eso mismo, digo, cuando es remunerado suena raro. Claro. Suena más raro. Exacto, y es a lo que se ataca desde el lugar de la ilegalidad y desde el lugar de lo que implica para, digamos, desde el punto de vista de su salud integral. Claro. Ahora, cuando no es así y cuando se da como algo natural, como te decía, como parte de una estrategia familiar, que también es verdad que hay familias en las que es necesaria la participación de los niños para poder, de alguna manera, tener una actitud y una forma de vida armónica, porque son familias numerosas, en donde a lo mejor los chicos colaboran con la estructura o ayudan a los papás, que no implica necesariamente que asumen responsabilidades. Vos hablabas del cuidado de menores, de hermanos mayores que se ocupan de cuidar de sus hermanos menores. Entonces, allí hay un exceso de responsabilidad que muchas veces hay que tratar de atender o prevenir, para lo cual tienen que estar dadas algunas condiciones. Yo escuchaba recién a Alicia hablar y digo, bueno, hay familias en las que hay muchas carencias, que están vinculadas con los atravesamientos y los cortes sociales, en donde muchas veces, aún no queriendo, los niños terminan colaborando con la economía familiar porque hay otras estructuras que no se ocupan de que eso no sucede. Exacto, viste que decíamos por ahí, tienen nenes más grandes, hay nenitos chiquititos, bueno, buscar una guardería, un jardín maternal, público, encontrarle la vuelta para que los nenes más grandes vivan su niñez también, porque nenes de 10 años, de 8 años, de 9 años, de 11 años, son niños, no tienen... Exactamente, como sujetos de derechos, ¿qué garantías el Estado le tiene que dar para que en lugar de salir a trabajar, tengan, o de trabajar dentro de la estructura familiar, tengan la posibilidad de estar en un ambiente en donde el trabajo pase a ser lo que es constitutivo del aparato psíquico. Exacto. Porque es lo que decías vos, el juego no es solo una instancia lúdica, el juego mientras el chico se va desarrollando es un momento de aprendizaje que lo constituye como persona. Exacto. Cuando el chico aprende a explorar, que empieza a incorporar elementos nuevos a su vida, o cuando, de hecho, cómo el chico puede descubrir, cómo el bebé da cuenta de que es una persona diferente de su mamá, con el juego de taparse. Claro. Que bueno, Freud llamaba Fordá. Ah, ¿en serio? ¿Con ese juego? Todo el día el juego, acá está. ¿Dónde está, acá está? Bueno, Alma está en una etapa en donde empieza como a descubrirse diferente de los otros. Entonces, la realidad es que esto, que es un descubrimiento freudiano que habla de, bueno, él le denomina Fordá, es la ida y la vuelta del carretel, tiene que ver justamente con descubrir a través del juego la posibilidad de ser diferente del otro. Cuando los chicos están jugando, que empiezan como a explorar el mundo a través del gateo y de pronto se sientan, interrumpen ese desarrollo motriz para tomar algo, todo el tiempo uno lo visualiza como un juego, pero es una instancia de aprendizaje. Claro. De hecho, cuando el niñito ingresa al jardín, muchos de los roles, viste que en los jardines maternales está el rincón de la casita, el rincón de la... Sí, sí. Y las maestras incorporan un montón de elementos que tienen que ver con la definición de roles, ya no tanto con diferencias sexuales secundarias, que antes era como muy marcado. Claro, las nenas para un lado, los varones para el otro. Sí, sí, lo rosadito y lo celeste. Bueno, ahora ya, por suerte no, lo que se trata es de roles y ellos juegan a ocupar los espacios de los adultos, que también es una manera de incorporar esas figuras. Sí. Mamá de tal cosa, papá de tal otra, o lo que fuese. Generalmente juegan referenciando la autoridad inmediata, que es la señorita. Claro, claro. Las nenas se hacen de maestras y mandan y... Claro. Pero en realidad esto es importante saberlo. El juego es constitutivo y en el tiempo va mutando desde el juego exploratorio, que tiene que ver con conocer a través de jugar, a el juego como meramente lúdico. Entonces los chicos más grandes sí ya juegan en lo que nosotros llamamos propiamente el jugar. Claro. Esa instancia de diversión. Claro. Que después se va perdiendo, lamentablemente, porque todos deberíamos sostenerlo como una construcción o una planificación del ocio, que es diferente. Digo, los chicos por ahí adolescentes que juegan, adígalo con mímica, o preadolescentes, o algunos juegos que a lo mejor tienen cierta picardía, o cierto tiente sexual como la botellita, o en verdad consecuencia, también exploran a partir de allí y aprenden, pero ya desde otro lugar. Claro. ¿Qué pasa con los chicos que asumen estos roles de responsabilidad que no les corresponde? ¿Qué pasa con ese costado lúdico, o ese costado de jugar, o ese costado de explorar a través del juego? Cuando un niño pasa de ser, en la estructura familiar, digo, hijo a ser tutor, ¿qué pasa con el otro rol? Y en realidad hay que analizar cómo está planteada la estructura, pero convengamos que ya hay un proceso donde se obtura el desarrollo, donde se obliga a un adultocentrismo, a que el chico de pronto deje una instancia previa, que es la del desarrollo de la infancia o la adolescencia, para ocupar un lugar para el cual no está preparado. No está preparado emocionalmente, porque no es lo mismo responsabilizarse por el cuidado de un niño cuando sos adulto, y además decidís criarlo, cuando se te impone tener que hacerlo, porque las circunstancias te lo marcan así. Exacto. Ahora, hay familias en las que esto se da, de igual manera, aunque no existan carencias o aunque no haya... Eso te iba a decir. Porque hay familias, sí, que papá y mamá salen a trabajar, que están todo el día en la calle, que no se puede hacer otra cosa, estamos viviendo unas realidades tremendas. Pero también hay situaciones donde el rol está dado por vagancia de la madre o el padre, por diferentes... O porque, como dices, viste que nosotros desde el primer momento hablamos mucho y recomendamos mucho los textos de Sergio Sinay, cuando él habla de... en la sociedad de los hijos huérfanos, que habla de los adultos que no queremos dejar la adolescencia y que no terminamos de construir nuestra responsabilidad como padres. Entonces, mutamos, digamos, tenemos conductas regresivas. Muchas veces decidimos tomarnos ciertos permisos bajo el concepto de me voy a ocupar de mí mismo, voy a hacer con mi vida lo que no hice antes. Sí, que tienen que ver con nuestras idas y venidas emocionales, con rupturas, con quiebres, que decís, bueno, arranco una nueva vida, tengo derecho a vivir y con este tengo derecho a vivir, le encajamos a todos los chicos. En realidad todos tenemos del chile. Incluso los chicos. Lo dicen, claro. Pero los chicos también, no tienen la culpa. Claro. Y ahí es donde le damos a ellos obligaciones que no están preparadas. Hay una realidad que es que cada cosa sucede a su tiempo. un chico de 12, 13 años, claro, no puede responsabilizarse por el cuidado de un hermano porque por ahí su atención está puesta en otra cosa. Porque a la par que le damos la responsabilidad de cuidar al hermano, la es la crueldad de la escuela. Es como una crueldad de parte de nosotros, de los papás. Y razones debe haber seguramente, ¿no? Porque cada familia tiene... O capaz que no lo saben porque capaz que no lo tienen internalizado. Capaz que si no lo escuchan no se dan cuenta que le están haciendo un daño a su hijo. Puede ser porque en realidad nosotros venimos de generaciones en donde quizás esto que hoy valoramos porque se ha descubierto que está así y antes no sucedía del mismo modo. Claro. Sí, antes, además, con tanta estereotipia de roles, las nenas ayudaban a la mamá en la casa. Lavaban los platos. Claro. No está mal colaborar. Yo insisto sobre esto, ¿no? Porque de pronto... Sí, sí, tampoco levantarle el plato al nene porque es chiquito, ¿no? Claro. O hacer todo aquello que... Porque de pronto también se debe de construir en el hacer la responsabilidad. Entonces, hay cuestiones que le corresponden a cada uno. Pero no abusarse de eso, ¿no? Dejar en manos de niños responsabilidades que tienen que ver con nosotros. Digo, si nosotros decidimos tener hijos y criarlos y tener un segundo hijo, un tercer hijo, un cuarto hijo, un quinto hijo o vino de carambola o lo que fuere, digo, no cargarle la mochila al hijo mayor, hagámonos cargo de las planificaciones o de las macanas que nos mandamos, pero respetar el tiempo, digo, de la infancia de todos nuestros hijos, no del más chiquitito. No, de la infancia y de la infancia que no solo comprende el aspecto del juego como constitutivo o como espacio lúdico de crecimiento, sino también del derecho a la educación. Claro. Los chicos, nosotros tenemos hoy en la provincia una reglamentación que permite que los adolescentes o los chicos que estén cursando un nivel medio, no lo permite, dice, que no se van a computar las faltas, los chicos no van a quedar libres y demás. seamos reflexivos también los papás del proyecto, pensemos en relación a eso también y bueno, creo que vamos a trabajar conjuntamente con nuestros niños para su bien. Ay, el redondeo que se mandó, le hice así cuando no estaba en cámara, dijo, y bueno. 15-48-08-87, hoy me pidieron por Face tu teléfono. Bueno. Te van a llamar, ahora te voy a pasar, no sé, mandarle saludos, un beso grande a Vale que me pidió tu teléfono. Nos vamos a un corte muy cortito, 15-48-08-87.